Hola amigos, aquí está de nuevo su amigo Carlos, para traerles un nuevo tema muy romántico también, como los demás temas. En esta ocasión voy a hacer una dedicación, voy a dedicarla a mi amigo Maite, que me escuche, me sigue y le gustan mis videos, porque ella es romántica como yo. Con mucho respeto, esta canción la compuse en inglés y español, espero que sea de su agrado, lo mismo que dice en inglés, para decir en español, espero que sea de su agrado y dice así. Hello my love, I'm going to tell you, not forget, not forget that I love you. I'm waiting in pressure, the moment, to see you again, and I've been to my watch, to rush all the hours, because I've got a date with my love, tonight. I need to tell her, I love her, I need to give her a flower, I need to write her a poem, with a thousand words, saying, I love you. Hola mi amor, te hablo, para decirte, que no se te olvide, que no se te olvide, que te amo, que espero impaciente, el momento. De volver a verte, de volver a verte, y ruego al reloj, que acelere su marcha, porque tengo una cita de amor, con mi amada. Necesito decirle, necesito decirle, que la amo, necesito entregarle una rosa, escribirle un poema de amor, donde diga mil veces, que la amo. Necesito decirle, que la amo, necesito entregarle una rosa, escribirle un poema de amor, con mi amada. Noceito decirle, que la amo, necesito entregarle una rosa, que la amo, con mi amada. Me alegra, que la amo, necesito entregarle una rosa, que la amo, necesito entregarle una rosa, que la amo. Gracias.